Compañeras y compañeros diputados, el fracturamiento hidráulico comúnmente conocido como fracking es una técnica especializada para la extracción de hidrocarburos por medio de la inyección de fluidos que son altamente nocivos y tóxicos. Esta técnica es una de las más cuestionadas a nivel mundial debido a las enormes afectaciones al medio ambiente y a la salud de las poblaciones aledañas a los campos petroleros. Uno de los daños más importantes que llega a generar el fracturamiento hidráulico es la contaminación de ríos, lagos y mares que son fuentes de trabajo y alimento de muchas comunidades de nuestro país. El agua es vida y no podemos seguir contaminándola. Por ello, es importante que detengamos esta práctica pues muchas de las zonas en donde se realiza pasan desapercibidas al encontrarse lejos de las grandes ciudades ya que esta técnica se utiliza mayormente en zonas rurales que enfrentan dificultades para el acceso de agua y otros servicios básicos. Si bien este proceso es nocivo para toda la población afecta de forma diferenciada a mujeres y hombres y bueno, pues como en muchos aspectos de nuestras vidas las mujeres nos encontramos en desventaja sobre todo las que pertenecen a las zonas rurales a las comunidades indígenas y a las afromexicanas. Las brechas de desigualdad de género son más amplias en esta zona pues las mujeres enfrentan mayores rezagos en la propiedad de la tierra y el acceso a los servicios de educación y de salud y justamente gran parte del fracking se realiza en estas zonas rurales donde predominan altos niveles de marginación y falta de oportunidades. Esto último es sumamente grave pues de acuerdo con investigaciones en Estados Unidos se ha encontrado mayor incidencia de cáncer de mama en las mujeres que habitan en las zonas cercanas a donde se realiza esta práctica. Lo anterior debido a que algunas sustancias químicas son contaminantes ambientales que modifican el comportamiento de las hormonas y se relacionan con el cáncer de mama. Asociaciones internacionales que luchan contra el cáncer de mama han pedido la prohibición de esta práctica en Estados Unidos donde hay investigaciones y evidencia sobre los nocivos efectos que causa el fracking en la salud de las mujeres pues se han identificado casos que los productos químicos son altamente cancerígenos. Asimismo, en el Reino Unido vinculan estos químicos con problemas de salud en mujeres embarazadas e incluso con gran incidencia de abortos espontáneos. En la bancada naranja creemos que un nuevo trato para las mujeres y para el medio ambiente es posible. Por ello, estamos plenamente comprometidos con la construcción de este nuevo trato. Pero más allá de las palabras, en los hechos, esto puede notarse. Prueba de esto es que esta misma semana la Organización de las Naciones Unidas otorgó el Premio de Acción Climática Global de las Naciones Unidas al Área Metropolitana de Guadalajara la cual está gobernada en su mayoría por Movimiento Ciudadano. Este premio fue un reconocimiento a las soluciones más innovadoras planteadas en el mundo para hacerle frente a este cambio climático. Asimismo, se reconocieron los proyectos locales que contribuyen a impulsar el progreso de las y los objetivos de desarrollo sostenible como lo es la igualdad y las oportunidades económicas. Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto reformar el artículo 27 de nuestra Carta Magna A de prohibir la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos por medio de la fractura hidráulica, así como cualquier otro método que atente en contra de la integración del medio ambiente. Este Congreso tiene la obligación de legislar a favor del medio ambiente a través del uso de fuentes de energía renovables en beneficio de la salud de las mexicanas. Legislemos pensando en el futuro de nuestras hijas e hijos y no sólo en lo que puede pasar en los próximos tres años. Es cuanto, Presidente.